¿Cuánto se pareció Ana de Armas? No manches, es que las imágenes son realmente muy parecidas a las que se grabaron en el momento. ¿Podríamos decir que es una reencarnación de Marilyn Monroe? Sí, sin duda, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo están Cybers? Me da muchísimo gusto estar con ustedes nuevamente en una videoreacción de la película Blondie que trata acerca de Marilyn Monroe y que acaba de sacar Netflix hace escasas horas. Estaba haciendo una review de cine que seguramente mañana se las voy a tener listas. Así es que sorpresa, estén pendientes del canal. Mientras, pues vamos a ver este tráiler tan interesante de esta personalidad que la verdad rompió barreras internacionales y que hasta la fecha es recordada, ¿no? Marilyn Monroe, interpretada por una mujer increíble, Ana de Armas, que se parece muchísimo a la actriz, pues obviamente, que encarna. Vamos a ver este tráiler y ahorita comentamos algo más. A ver, vamos a ver de qué trata esto. Y está en formato 4-3, así como la Liga de la Justicia, ¿no? Blanco y negro, 4-3. Vaya, quieren hacer algo interesante. Ojo, dice, sección oficial 2022 Festival de Cine de Venecia. O sea, ya fue, ya la pasaron. Está interesante. Vamos a ver, a lo mejor... Bueno, esta película no está en temporada de premios. Sin embargo, seguramente, creo yo, que podría estar nominada a varios. Nada más por la estética, ¿eh? ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cuánto se pareció Ana de Armas, eh? Vas a ver una novela, ¿ok? No manches, eh. Es que las imágenes son realmente muy parecidas a las que se grabaron en el momento. Que es una de las cosas, antes de que sigamos, que es una de las cosas que le aprecio mucho a esta película, la calidad fotográfica y, pues, la relación que existe con el material original que ya fue comparado en fotografías y que dicen que se parece muchísimo. O sea, no solo dicen. Yo ya vi varias fotos de esta película comparadas con las originales y realmente se apegó muchísimo a ese material original que fue, pues, en algún momento grabado de la historia. Vaya, eso hace que esta película ya sea impresionante desde ese momento, ¿no? La calidad que tiene. Marilyn Monroe no existe. En un joven. 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 ¡Guau! ¡Qué rola, eh! ¡Qué rola, eh! Beryl y Marrow solo existen en el escenario Blondie wow, wow me dejó sorprendido de verdad Ana de Armas esta película la tendremos el 28 de septiembre o sea que estamos todavía un mesecito más o menos de verla miren Amas impresionante Ana de Armas impresionante el papel que va a ser y la caracterización que yo creo que entre comillas no le costó mucho podríamos decir que es una reencarnación de Marilyn Monroe, si sin duda si creen en la reencarnación pues definitivamente podría ser en parte pero Ana de Armas ha evolucionado muchísimo yo me acuerdo cuando la vi en Blade Runner por primera vez y fue impresionante verla en esta película de Blade Runner 2049 con Ryan Gosling y de ahí dije esta mujer va a llegar muy muy lejos precisamente no solo por su belleza sino por su carisma y muchas otras cosas interesantes que le hemos ido viendo poco a poco y que últimamente la han usado mucho en películas de acción como James Bond es la chica trending definitivamente ahorita en Hollywood y tenemos una oportunidad para ella para demostrar que no solamente es bella sino que también tiene pues dotes de actriz así es que aquí está la gran oportunidad para Ana de Armas y de aquí irse para arriba algo que posiblemente le sucedió a Jennifer Lawrence también muy joven creo que Ana de Armas tiene todo todo para lograrlo ya pasa de los 30 Anita de Armas pero se ve mucho mucho más joven me encantó también su papel entre cuchillos y navajas me parece que es una película se llamó así les dejo por aquí el póster para que lo vean con Daniel Craig muy buena película la recomiendo muchísimo creo que esta película debió haber ganado el Oscar en su momento también pero no recuerdo cuál se lo dieron por cierto cabe destacar que esta película ha caído en un umbral bastante oscuro ya que va a ser para mayores de 17 el director pensaba que estaba como que al borde y que iban a poder permitírsela para otro tipo de audiencias mucho más amplias pero al final de cuentas se decidió que esta película tiene mucho material sexual y que posiblemente pues pueda crear susceptibilidades con personas que pues obviamente no estén de acuerdo en ver a Marilyn Monroe de esta manera pero creo que esa manera cruda y fuerte en la que es retratada pues finalmente tiene algo de verdad con la historia real de esta mujer en fin déjenme en los comentarios que opinan van a ver esta película el 28 de septiembre falta un mes está en Netflix excelente creo que todos la vamos a poder ver justamente y creo que vale bastante la pena esperar un poquito más y disfrutar de esta película en 4-3 Ana de Armas blanco y negro color va a tener muchos aspectos cinematográficos y artísticos que yo creo que a las personas que somos amantes del cine del séptimo arte vamos a valorar déjenme su comentario qué opinan de esta biopic vaya después de haber visto Elvis creo que estoy preparado para ver esta película también se las recomiendo muchísimo si no han visto Elvis vayan al cine vean esta película este pedazo de joya de Baz Luhrmann que vale muchísimo la pena por el espectáculo que montó este señor y que ya estamos acostumbrados los que los que conocemos su carrera Moulin Rouge Romeo y Julieta Gatsby etc cuídense mucho yo soy Inés no olviden suscribirse al canal activar la campanita dejar un comentario y por supuesto compartir esto con las personas que les interese el séptimo arte el cine y hagan la plática cinefil allá abajo yo mismo les respondo chao bye nos vemos en la próxima video reacción San Luis Show Gracias por ver el video.